Gastar dinero de forma innecesaria a diario es mucho más fácil de lo que pensamos. Todos los días acabamos metiendo la pata con algo, y es que cuando no te planificas bien cometer errores absurdos con la lista de la compra o con caprichos se convierte en algo súper sencillo. Como a nosotras también nos pasa, nos hemos fijado en los consejos de Pamela Capalar, fundadora de Brandchamp, Budget para aprender a manejar nuestro dinero de forma inteligente. Cómo ahorrar dinero día a día. Prioriza tus gastos. Si sabes cuánto tienes que gastar en tu casa, hipoteca o alquiler y facturas, y le sumas el dinero de los gastos que no son negociables, como esas clases de salsa que tanta vidilla te dan, el resto es lo que tienes disponible para ahorrar y para tu día a día. Una vez que tengas claro esto podrás plantear un buen presupuesto. Guarda tu dinero en tres cuentas. Ni una ni dos. El número mágico es tres. En la primera podrás tener el dinero de las facturas, en la segunda, tus ahorros y en la tercera tener lo que sobra para tus gastos. Lo ideal es que tus ingresos vayan a una de ellas, y que mediante una transferencia programada pongas el resto del dinero entre las otras dos. Antes de gastar, pregúntate por qué. Muchas veces compramos por impulsos cuando en realidad no necesitamos lo que estamos llevándonos. Si antes de pagar te preguntas por qué quieres ese bizcocho de chocolate o esa falda de estampado imposible, la dejarás en la tienda. Y no invertirás en algo que no te va a atraer nada bueno. Sé realista. Esto se aplica sobre todo a la comida pero también puede servir para la ropa o la cosmética. En lugar de comprarte unas semillas de chía con las que no vas a saber qué hacer, vea por alimentos de calidad y saludables que sepas. Cómo utilizar y que además te resulte fácil cocinar. Cómo ahorrar dinero día a día. Prioriza tus gastos. Lo primero que debes hacer es saber cuánto gastas en pagar el alquiler o la hipoteca y en facturas. Y tener también en cuenta todos esos gastos extra de los que no es negociable prescindir. Esos que a ti te merece la pena hacer, como tu visita mensual a la peluquería o tus clases de yoga o pintura. De esta forma tendrás mucho más controlado lo que te sobra para ahorrar y el resto de gastos. Cómo ahorrar dinero día a día. Haz tres cuentas separadas. La mayoría de la gente solo tiene una cuenta o como mucho dos, pero lo ideal es tener tres. La primera para pagar facturas, la segunda para tener tus ahorros y una tercera para los gastos diarios. Haz que tus ingresos vayan a la última y programa una transferencia todos los meses hacia las otras dos con lo que necesites para pagar los gastos fijos y con lo que quieras ahorrar cada mes. Así, siempre tendrás lo que quede disponible para los gastos del día a día, como tomar un café o darte un capricho en el Zara más cercano. Cómo ahorrar dinero día a día. Revisa tus gastos en transporte. La gasolina cada vez está más cara así que, en desplazamientos cortos, igual no merece tanto la pena coger el coche. Utiliza la bici, camina y también el transporte público. Y si algún día tienes que coger un taxi porque llegas tarde o es de noche, planifícate para hacer la ida o bien la vuelta en metro o autobús. Cómo ahorrar dinero día a día. Ser realista a la hora de hacer la compra. A todas nos entran ganas de comprar chía y calé cuando entramos. En Instagram. Pero seamos realistas. No tenemos ni idea de qué hacer con ellas. En vez de eso, lo más razonable que podemos hacer es comprar comida que sepamos cómo preparar, y que sea igual o incluso más sana. Si no, acabaremos con alimentos caros en la nevera que se acaban estropeando. Cómo ahorrar dinero día a día. Cuidado con ofertas y descuentos. Muchas veces nos hacen picar con cosas que no nos hacen falta y que las compramos solo porque están más baratas. Si lo piensas fríamente en lugar de ahorrar estás gastando de más porque es un gasto que no tenías previsto. Lo ideal es esperar a que lleguen esas temporadas de descuentos para hacer las compras menos urgentes. Cómo ahorrar dinero día a día. Antes de comprar pregúntate, ¿por qué? Apóstrofe. ¿No os pasa que entráis al súper, o a mango, a por una sola cosa y acabáis comprando 15? Antes de ir a la caja pregúntate por qué estás comprando cada una de ellas. Si tienes una buena razón, adelante. Pero esta pregunta quizá te haga replantearte algunas de sus compras. Cómo ahorrar dinero día a día. Adáptate a los cambios. Un presupuesto no debería estar nunca esculpido en piedra sino que debe ir adaptándose a las necesidades de cada momento. Si recibes un aumento o te apuntas a una nueva actividad o quieres ahorrar para comprarte algo, deberás hacer cambios. Cómo ahorrar dinero día a día. ¿Sabes cuánto dinero llevas? Si no sabes cuánto dinero hay en tu billetero te resultará más difícil controlar lo que gastas. Presupuesta una cantidad semanal y llévala en billetes de diferente cuantía, pues los controlarás mejor. Y no pongas más por si acaso. Es más efectivo ceñirse a un presupuesto y llevar un plus de reserva aparte. Cómo ahorrar dinero día a día. Pinta las paredes claras y pon espejos según un estudio europeo uno de los gastos que más nos irritan. Así lo afirma el 74% es dejar las luces encendidas al salir de una habitación. Si aún no formas parte de este grupo, es hora de que tomes conciencia pues nuestra factura energética ha aumentado un 70% en los últimos cinco años, situándose entre las máscaras del continente. Puedes controlar el gasto con gestos tan sencillos como encender las luces sólo cuando sea necesario, en luz inútil despilfarramos. Alrededor de 60 euros al año, aprovechar al máximo la luz natural descorriendo cortinas y utilizar bombillas de bajo consumo. Pintar la casa con colores claros y colocar espejos de forma estratégica son otras medidas que te ayudarán. Cómo ahorrar dinero día a día. No abuses de la calefacción en invierno. Basta con mantener la vivienda a vigésimo. Cada grado de masa aumenta y consumo un 10%. Por la noche, o si estás fuera muchas horas, baja el termostato y cuando estés en casa, procura abrigarte. Una opción rentable son las bombas de calor, que consumen un 30% menos que un radiador. Tenemos los trucos infalibles de cómo ahorrar en calefacción este invierno. Echa un vistazo. Cómo ahorrar dinero día a día. Carga bien la lavadora y el lavavajillas. Aprovecha toda la capacidad de la lavadora. La ropa se deteriora. Más con el roce y utiliza la temperatura óptima. Cuadragésimo para ropa de color, sexagésimo blanca, y nonagésimo sólo para la muy sucia. Recuerda que el lavavajillas permite ahorrar 30 litros de agua diariamente, unos 35 euros al año, frente a lavar a mano. Cómo ahorrar dinero día a día. Haz que te lo lleven gratis. Si habitualmente necesitas que te traigan la compra a casa, infórmate a partir de qué cantidad el transporte es gratis. La mayoría de grandes superficies estipulan un mínimo. Lo mismo ocurre con las compras online. Cómo ahorrar dinero día a día. Cocina de forma eficiente es un gesto que hacemos todos los días. Y de ahí la importancia de aprender. A economizar a la hora de elaborar los platos. En la cocina gastamos más del 10% de la factura energética. Decántate por la olla expreso el microondas como sistemas de cocción. Con la primera consigues un 50% de ahorro con respecto al sistema tradicional, y con el segundo un 70%. Cómo ahorrar dinero día a día. Saca dinero sin comisión. España es el país donde los bancos cobran más comisiones a sus clientes una media de 178 euros anuales. Hoy los bancos necesitan nuestro dinero. Exige que no te cobren comisiones o cambia de entidad. Líbrate de tarjetas que apenas usas, y acude solo a cajeros automáticos libres de comisiones. Cómo ahorrar dinero día a día. Desconecta los aparatos eléctricos. No basta con usar el mando a distancia. Dejar los aparatos eléctricos en stand-by. Con el piloto rojo encendido recarga nuestra factura eléctrica un 10%. Según un estudio de la Agencia Internacional de la Energía, IEA, una familia tipo de cuatro miembros desperdicia por esta mala costumbre más de 50 euros al año. Cómo ahorrar dinero día a día. Reflexiona sobre la cantidad de comida que tiras al año. En España tiramos millones de toneladas de alimentos. Se calcula que cada consumidor desperdicia una media de 63 kilos por año. Una buena planificación en la compra y en los menús, reciclar las sobras preparando rellenos, arroces o ensaladas y revisar la despensa. Y el frigorífico de forma regular son medidas básicas para evitar este derroche. También hay que tener clara la diferencia entre consumo preferente y fecha de caducidad. El 20% de alimentos se desperdicia por no distinguir estos conceptos. La fecha de caducidad indica que pasado ese límite e ingerir el alimento puede acarrearnos algún daño. Pero en el caso del consumo preferente, aún se puede comer durante varios días más. Solo puede cambiar alguna característica como textura, aroma o color.